Música 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 ¡Cale! Música ¡A Cale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No está bueno! ¡Melo contra Blanco! ¡Melo para él! ¡Melo para él! ¡Melo para él! ¡El chinchado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, vuelve de serio, como que que paso Moment, moment, moment Mano arriba, tenemos la táctica La temática, son matemáticas La temática, son matemáticas En 3, 2, 1, tiempo Manos arriba, vengo causando dolor A ese niño le voy a causar mucho terror ¿Sabes por qué? En el día de hoy Hijo de puta, ¿sabes por qué? Se llaman Valdor Ay, Valdor, este es el sistema Este negro hijo de puta no sabe de lo que va a hablar en el emblema Es un libro de matemática en el tema Porque su cara tiene bastantes problemas Pero me preguntás si lo solucionaste Ahí es que viene el desgaste Tranquilo que de esa manera gané De tanto chingar, ya este es el ayer Si tú eres el ayer, me invito a mi grupo sexual No hables el ayer porque tú no sabes contar Lo solucionaste, me pregunto esto es tan mal Esto es matemática, me da exactamente igual Me da igual, pero yo os he vivido Y rezo al mundo, mientras que de esa manera vivo Así es que sobrevivo Y tranquilo, papapá, sos residente Cállate la boca, que no me da igual Más, más, más que menos O sea que tú eres tú No puedes conmigo, malparido Tú eres un falso Y en la comuna, un positivo Un positivo, sí, un positivo Y vos sos un falso positivo ¿Quién está vivo? Así es que mira, como esto es sobrevivo Y acá no valen tus chistecitos, maripos Yo no he dicho chistes Y esto es lo que sabe la gente Y dijo una vaina para ayudar a toda la gente Que me estoy coñando La matemática es no siempre Ah, pues la matemática es muy alto Mierdano, es que vengo en este escenario Hablamos que nos llena el desgastito Cállate el dominario Así es que vengo en 0, 0, 0, 1, 0, 1 Y vos quedamos en el melo Ay, 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 pero duró pues Vamos a darle al campeón La cuenta de 3, 2, 1 Un aplauso para Vargas El aplauso para el párteo Un aplauso para el Cápoz Hermano, es que réplica o qué? No mano, es lo que fue en un motor Ah, aquí está de lápida ¡Viva!